Para empezar la fecha de hoy tenemos un grupo de bailes que se llama Trick Tank Crew Van a estar bailando chicos Los chicos van a hacer dos sentaciones así que las dejamos con la primera y que lo disfruten Trick Tank Crew ¡Hola! ¡Cardinal, without questions from reports of music! ¡Sexy ladies, with the music of Satan and Lucy! ¡Dé, dé, dé, dé! ¡Wreck up! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!